Querían cambiar el mundo y tenían el arma más poderosa para conseguirlo, su arte. Quiero hacer teatro porque quiero hacer algo por mí y por los demás. Quiero hacer teatro porque creo que sirve para comunicarse entre los seres humanos. Sin permiso no se puede hacer teatro a la vía pública ni en ningún otro sitio. ¿Qué pasa? Que porque nos quiten cuatro trapos vamos a empezar a cobrar. Me encantaría cambiar este puto mundo. ¡No! ¡Dani! No me cojones, siempre tienes que llevar las cosas al límite. Tú no me echas a mi hijo de puta, que lo sepas. Me voy yo, ¿entendido? Me voy yo. Dios mío, ¿por qué no estás hablando nada? Del director del bola, Goya la mejor película. La historia de una lucha, un sueño, un ideal. Noviembre.